En Huehuetenango se han iniciado ya con las labores para la construcción del puente de la zona número 5, el cual fue destruido por las lluvias en semanas anteriores. Dieron inicio los trabajos de medición y topografía del puente Los Toneles, ubicado en la quinta calle final, zona 5 de Huehuetenango, el cual une las zonas 1, 5 y 8, el cual fue destruido por las torrenciales lluvias del pasado jueves 12 de septiembre. Pues hemos tenido el apoyo en esta oportunidad de la municipalidad de que se priorice este puente que es tan importante para zona 5, zona 1, zona 8, zona 4, para que pueda haber pronto tránsito vehicular, porque si no por el área del ruinas y todo eso se va a colapsar. Entonces ese es el apoyo que hemos obtenido en esta mañana de la municipalidad. En el momento haciendo la medición, trazando la calle y el espacio que va a tener el puente para que se pueda ver qué cantidad, pues supongo verdad, el presupuesto se va a necesitar, pero además las bases, porque sabemos que el invierno cada vez viene más fuerte. Entonces, del tamaño que van a quedar y pues ya en el futuro, en qué forma se puede prever que no vuelva a suceder lo mismo, eso están haciendo hoy. El jefe Edil, Gustavo Cano, agregó que los trabajos para la rehabilitación del puente se realizarán lo antes posible, debido a que este paso vehicular es esencial para desfogar el tránsito de la ciudad. Con imágenes de Oscar Villa Toro reporta, Daniel Méndez.